En la mañana con Santa Mónica Radio Santa Mónica Radio está muy implicada en la historia de Chota Chota es Santa Mónica Radio y Santa Mónica Radio es Chota no solo por la historia sino por lo que se ha ido construyendo en el corazón de la gente la gente ama a Santa Mónica, disfruta de Santa Mónica Radio y muchos oyentes nos dicen, nos repiten cada año en el aniversario que es el 1 de junio suelen decir no imaginamos nuestra vida sin Santa Mónica Radio yo creo que Chota está muy agradecida de Santa Mónica Radio y nosotros estamos felices no solo de enfocarnos en Chota sino que vamos abriendo el horizonte a Bambamarca, a Santa Cruz, a San Miguel, a Acuterbo y también hasta Amazonas las ondas de la radio traspasan las fronteras y nosotros llevando ese evangelio fiel a la visión El Padre Jacinto Anaya Morán, su impulsor juntamente con el Monseñor José Arana sabe pues todo lo que tuvo que luchar para sacar adelante este proyecto desde el planchador de la señorita Elvira desde allí con una cosa sencilla salió al aire hace 26 años Radio Santa Mónica y hoy en la zona pues se lleva digamos la audiencia yo diría en su gran mayoría Es decir, hemos concebido la radio como un servicio no la radio como un producto comercial y a través de esa programación generalista salpicamos todos los programas de la radio de valores evangélicos estamos convencidos que la evangelización tiene que partir con la cultura si no nos metemos en la cultura si no nos insertamos dentro de ella y la cambiamos y la modificamos y les damos nuevos contenidos nuevos puntos de vista, nuevos estilos para que vean la vida de una forma distinta, diferente empapado, claro que sí, de los valores evangélicos y agustinianos Estoy muy contento de cómo va trabajando Radio Santa Mónica de cómo quiere, es una radio que apuesta por la verdad que no queremos entrarnos en politiquerías que no recibimos una platita de un candidato para que no nos metamos contra él sino que nos gusta apostar por la verdad sencillamente porque Cristo es la verdad camino, verdad y vida y entonces no podemos ser una radio chismosa repito que apuesta por la verdad Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!